El Saab 32 Landsen, en inglés, de Lance, es un avión militar transónico biplaza diseñado, y fabricado por el fabricante de aviones sueco Sabave. El desarrollo del Landsen comenzó a finales del otoño de 1946 como sucesor del avión de ataques AB-18S-18, aunque no se emitió un contrato inicial para el diseño y maqueta del diseño P-1150, propuesto por Sab hasta diciembre de 1948. A medida que se perfeccionó el diseño, los planes para utilizar el motor turbo-reactor Staldober notóctono se dejaron de lado debido a dificultades técnicas en favor del motor Rolls-Roy sabón construido bajo licencia. El 3 de noviembre de 1952, el primer prototipo realizó su vuelo inaugural, tras las pruebas de vuelo y varias mejoras, la producción en serie del tipo comenzó durante el año siguiente. El Saab Landsen, se entregó a la Fuerza Aérea Sueca, la Flickbacknet, entre 1955 y 1960. Fue el primer avión a reacción biplaza del servicio, y el primero en estar equipado con un radar de búsqueda integrado. Se produjeron tres variantes principales del Landsen, para misiones de ataque, A-32A, caza, J-32B, y reconocimiento, S-32C. Los aviones construidos posteriormente estaban equipados con un modelo más potente del motor Abón, y con una electrónica cada vez más capaz. Durante su larga vida operativa, el Landsen también desempeñó funciones secundarias, incluso como plataforma de guerra electrónica, remolcador de objetivos y avión de investigación. La mayoría se jubilaron durante la década de 1990, tras el fin de la Guerra Fría. En otoño de 1946, la compañía Saab inició estudios internos destinados a desarrollar un avión de reemplazo para el Saab 18S-18, como avión de ataque estándar de Suecia. Durante 1948, el gobierno sueco se acercó formalmente a Saab con una solicitud para investigar el desarrollo de un avión de ataque propulsado por turbo reactor para reemplazar una serie de aviones de ataque, reconocimiento y caza nocturnos antiguos de la década de 1940 que entonces estaban en el Flickback Net, el B-18S-18, J-21RA21R, y el J-30, de Javilan Mosquito. De varios estudios de diseño diferentes realizados, incluido un avión bimotor destinado a ser propulsado por un par de motores turbo reactores de Javilan Ghost, Saab se decidió por un diseño monomotor, que inicialmente fue designado P-1150. Su diseño básico también se basó en varios materiales obtenidos de Suiza, incluidos dibujos de los proyectos P-101, P-110, P-1111 y P-112 de Messerschmitt. Frit Wandström, director de proyectos de Saab, trajo estos documentos secretos de Suiza a Suecia en 1945. Los documentos procedían de ingenieros de Messerschmitt que huyeron a Suiza al final de la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos se encontraba el ingeniero aerodinámico Jervan Berbón, que pasó a formar parte del núcleo de Saab en el equipo en torno al Saab 29 Tunnan, y los próximos tipos de aviones como el Saab 32 Lansen y el Saab 35 Draken. El 20 de diciembre de 1948, se emitió un contrato de fase 1 para el diseño y maqueta del avión propuesto, iniciando formalmente el trabajo de desarrollo del P-1150. Los requisitos establecidos por la Fuerza Aérea Sueca para el P-1150, eran exigentes, tenía que poder atacar en cualquier lugar a lo largo de los 2.000 kilómetros de costa de Suecia dentro de una hora después del lanzamiento desde una ubicación central. Tenía que poder ser lanzado en cualquier condición climática y de día o de noche. En respuesta, Saab optó por desarrollar un avión biplaza con un ala baja y equipado con electrónica avanzada. El P-1150, abriría nuevos caminos para la Fuerza Aérea Sueca, siendo su primer avión a reacción biplaza, y el primero en llevar un radar de búsqueda incorporado. Inicialmente, Saab había previsto impulsar el P-1150 con el motor turbo-reactor Stahl-Dovern de producción local. Sin embargo, tanto el plazo como las dificultades técnicas encontradas durante el desarrollo del Dovern dieron como resultado que el gobierno sueco optará por sustituir el motor Dovern previsto por el motor turbo-reactor Rolls-Royce Abón Serie 100 fabricado bajo licencia, denominado RM-5. El único motor Abón proporcionó al Saab A32A, una relación empuje-peso de aproximadamente 0,3, y permitió que el avión pesara aproximadamente 10.000 libras más que el Saab 18B motor al que reemplazó, la variante del interceptor J32B, producida posteriormente recibió en su lugar el motor Abón RM-6A, mejorado y significativamente más potente. El 3 de noviembre de 1952, el primer prototipo P-1150, realizó su primer vuelo. El diseño de los prototipos inicialmente incluía flaps FAULE, y una ranura en el borde de ataque, esta ranura se descartó por considerarla innecesaria después de las pruebas con los prototipos, y nunca apareció en aviones de producción posteriores. Se agregaron vallas triangulares cerca de las raíces de las alas durante las pruebas de vuelo para mejorar el flujo de aire cuando el avión volaba en un ángulo de ataque alto. Un pequeño lote de prototipos P-1150, completó las pruebas de diseño y evaluación con la producción en serie del recién designado Saab 32 Lansen a partir de 1953. Se registró que el trabajo de desarrollo del proyecto involucró más de 2 millones de horas hombre en total. Durante 1955, se entregó el primer avión de ataque A-32 a Lansen, de producción a la Fuerza Aérea Sueca, las entregas de esta variante continuaron hasta mediados de 1958, momento en el que la actividad de fabricación cambió a las otras dos variantes del Lansen, el J-32B y el S-32C. Estos dos modelos se diferenciaban sustancialmente del primero, ya que el J-32B, estaba equipado con un nuevo motor para un mayor rendimiento de vuelo junto con nuevos sistemas de navegación y control de incendios. El 7 de enero de 1957, el primer J-32B Lansen, realizó su vuelo inaugural, el 26 de marzo de 1957, el primer S-32C Lansen, realizó su primer vuelo. La producción del Lansen continuó hasta mayo de 1960. El Saab 32 Lansen tenía una disposición general sencilla, siendo uno de los primeros aviones del mundo desarrollado específicamente para realizar misiones de ataque. Desde el principio, fue diseñado para dar cabida eficazmente a la instalación de guerra electrónica y diversos sistemas de armas. El avión podría estar armado con un total de 4 cañones de 20 milímetros, así como pilones en las alas para varios calibres de cohetes y bombas variadas. La variante J-32, llevaba 4 cañones Aiden de 30 milímetros, mientras que el A-32, así significa ataque, tenía un armamento de 4 cañones Bofors M49 de 20 milímetros ocultos bajo las aletas del morro. El J-32, difería sustancialmente de la otra variante, Saab lo describió como a todos los efectos un nuevo avión, ya que estaba equipado con un motor más potente, armamento más nuevo y un radar diferente. El morro del Lansen, también contenía el radar de navegación y mapeo Ericsson, cuya antena delantera estaba alojada en un gran con el misil antibuck RB04-C, uno de los primeros misiles de crucero en servicio occidental. La variante de ataque del Lansen podría llevar hasta 2 misiles RB04, uno debajo de cada ala. En la variante de reconocimiento del Lansen, se pueden instalar hasta 6 cámaras en lugar de los 4 cañones, los cuerpos de las cámaras requirieron la instalación de ampollas en la barría en la parte superior del fuselaje de la nariz, el Lansen también podría transportar hasta 12 bombas flash M62, para fotografías nocturnas. El fuselaje del Lansen estaba relativamente bien aerodinámico, siendo el primer avión en el que la curvatura del revestimiento exterior, y las uniones entre los paneles del revestimiento se habían definido mediante cálculos matemáticos para reducir la resistencia, lo que se logró mediante una aplicación temprana de tecnología informática. El ala tenía un perfil laminar del 10%, y un barrido de 35 grados. Los alerones impulsados hidráulicamente y los grandes flaps Fowler en las alas constituían las principales superficies de control de vuelo, al igual que los elevadores asistidos hidráulicamente del plano de cola motorizado, también había un total de 4 aerofrenos a los lados del fuselaje trasero. El Lansen tenía un tren de aterrizaje triciclo con una sola rueda en todo el tren de aterrizaje. Otras características del ala incluyen vallas de pérdida de una sección en los tercios exteriores del ala, un tubo pitote en la punta del ala derecha y tres puntos duros debajo del ala. Para probar el diseño de retroceso de 35 grados del ala de Lansen, se montó un ala a media escala en un SAP Saphir, denominado SAP 202 Saphir. El Lansen estaba propulsado por un único motor turbo reactor Venska Flickmotor RM5 de postcombustión, que era un motor Rolls Royce Avon RMK109, producido bajo licencia y fabricado por Venska Flickmotor. Para facilitar el acceso al motor para el mantenimiento, todo el fuselaje de popa de la avionera desmontable. Las tomas de aire para el motor estaban ubicadas justo delante y encima del ala. La tripulación de dos hombres, el piloto y el navegante, estaban contenidos en una cabina prosurizada equipada con una cubierta tipo almeja de una sola pieza, un segundo parabrisas separa la cabina entre el piloto, y el navegante para proteger a este último en caso de que se deshaga inadvertidamente de la cabina. El 25 de octubre de 1953, un SAP 32 Lansen alcanzó un número de magda al menos 1,12, mientras realizaba una inmersión poco profunda, superando la barrera del sonido. En diciembre de 1955, las entregas de la variante de ataque A32A, comenzaron formalmente, lo que permitió el rápido retiro del último bombardero B-18, propulsado por pistones del servicio sueco poco después. Según Bill Gunston y Peter Gilchrist, el A32A, demostró ser extremadamente eficaz, tanto en términos de facilidad de servicio como de precisión de su armamento. Entre 1958 y 1960, se fabricaron un total de 54 aviones de reconocimiento S-32C. El último Lansen que se construyó fue entregado a Flickbacknet el 2 de mayo de 1960. Uno de los usos previstos para el A32A, era como sistema de lanzamiento aéreo de armas nucleares o químicas. Durante las décadas de 1950 y 1960, Suecia había operado un programa de armas nucleares, pero nunca produjo tales armas. Los accidentes destruyeron un tercio de todos los Lansen durante 25 años de servicio, matando a 100 tripulantes y 7 civiles en Big Bo. Los accidentes se debieron a una combinación de fallas técnicas, la aeronave no estaba lista para el servicio, y deficiencias en el entrenamiento con respecto al vuelo nocturno y en condiciones climáticas adversas. En el accidente de Vigo de 1960, el A32A del piloto 1 Magnusson, sufrió una falla en el motor, y salió expulsado antes de estrellarse contra una granja, matando a los 7 ocupantes civiles. El accidente se debió a una falla conocida que ocurrió cuando se instaló un tanque de caída, a la variante de caza J-32B, se le había prohibido utilizar el tanque de lanzamiento. Las piezas de repuesto para corregir la falla estaban disponibles en la base, pero aún no se habían instalado. Las causas del accidente fueron ocultadas al público por la oficina de prensa de Flickbacknet, como las víctimas eran civiles, no fueron incluidas en las estadísticas oficiales de accidentes. El A32 Lansen, fue el último avión de ataque construido expresamente en Suecia. El reemplazo del A32A, comenzó formalmente en junio de 1971, y el más avanzado Sub-37 Vigen, se utilizó lentamente para asumir sus responsabilidades de ataque. A medida que el tipo fue reemplazado gradualmente por tipos más modernos, el Sub-32 continuó operando hasta finales de la década de 1990 como remolcador de objetivos y plataformas de guerra electrónica, habiéndose convertido un total de 20 J-32B, para estas tareas. En 2010 al menos dos Lansens, todavía estaban operativos, con la única tarea de tomar muestras de aire a gran altitud con fines de investigación en colaboración con la Autoridad Sueca de Seguridad Radiológica, uno de ellos recolectó muestras de ceniza vulcánica a mediados de 2010. En abril de 2020, todas las aeronaves han sido retiradas del servicio activo. Las variantes y prototipos construidos son los siguientes. Un 32A, es la versión de ataque terrestre y marítimo. 287 aviones construidos entre 1955 y 1957, retirados en 1978. Armados con cuatro cañones Bofors B-49 de 20 mm, y podían transportar dos misiles ABRB-04, cápsulas de cohetes no guiados y una variedad de bombas diferentes, hasta tres bombas de 600 kilos. El J-32B, es la versión de caza para todo clima inicialmente operaba solo para condiciones climáticas adversas y tareas de combate nocturno. Dos prototipos y 118 aviones de producción construidos entre 1958 y 1960, retirados en 1973. Armados con cuatro cañones Aiden de 30 mm, misiles RB-24, AM-9 Siderwinder construidos bajo licencia, o cápsulas de cohetes no guiados de 75 mm. El J-32B, estaba propulsado por un motor Benzka Flickmotor RM-6A, Rolls-Royce Abonne K-47A, más potente. El S-32C, es la versión especializada en reconocimiento marítimo, y fotográfico desarrollada a partir de la 32A. Fueron de 45 aviones construidos entre 1958 y 1959, retirados en 1978. Equipados con radar PS-432A, de alcance ampliado y con 6 cámaras, 2 SK-23, Fire Shield K-47, un SK-15, Williamson F-49 MK-2, y 3 SK-16, Binten F-95. El J-32D, es la versión de remolque de destino. Se modificaron 6 J-32B, retirados en 1997. El J-32E, es la versión FM, guerra electrónica y contrameridas, utilizada también para entrenamiento FM. Se modificaron 14 J-32B, se retiraron en 1997. El avión estaba equipado con el sistema de interferencia G-24, en una de las tres versiones, para bandas L, SOC, utilizadas para interferir radares terrestres y navales. Además, se utilizaron cápsulas Adrián, para las bandas S y C, y Petrus, para la banda X, para interferir los radares aéreos. El J-32DF, es el proyecto de versión de caza diurno de 1953 como solución provisional entre el J-29 Tundan y el J-35 Draken, denominado J-32AD, de significada GIA. El avión era más ligero, sin radar y armado con 4 cañones de 20 milímetros, y uno de 30 milímetros en el morro y diferentes misiles. No se construyó ninguno, en su lugar se compraron 120 cazas Hawker Hunter. El J-32U, es el proyecto de versión de caza de 1954, U significa Ucdeclin Desarrollo, con un rendimiento mucho mejor que el J-32B. El avión estaba equipado con un motor Rolls-Royce RA-19R, más potente y tenía un diseño de alas mejorado, no fue ninguno construido. El J-32SJ-16, en 1969, en el Alan Orbot en F-21, se modificaron 4 aviones de la versión J-32B, para convertirlos en una especie de quitanieves que utilizaba el calor del motor para derretir nieve y hielo. Se quitaron las alas y la cola, y se añadió una pequeña cabina encima del fuselaje. Donde antes estaba la salida del motor, ahora había un tubo cuadrado que conducía el aire hasta el suelo. El tipo solo fue probado y evaluado en F-21 hasta 1971, cuando se canceló el proyecto. El proyecto fue cancelado debido a la baja eficiencia y al muy alto consumo de combustible. También hubo un problema con la soldadura de la tubería. El nombre de la versión es bastante simple, J-32S, S significa Carnon R, y J-16, simplemente porque se eliminó la mitad del avión para crear el J-32S. Un avión ha vuelto a estar en condiciones de volar, y participa en espectáculos de la Fuerza Aérea. Este es un modelo J-32D, que anteriormente era 32606, pero ahora está registrado oficialmente como CRME. El número de producción 32543 vuela con matrícula CRMD, a partir de 2017, también para el vuelo histórico de la Fuerza Aérea Sueca. Además, varios fuselajes no voladores se exhiben estáticamente en varios museos y antiguas bases de la Fuerza Aérea, incluida aún en los Estados Unidos. Las características principales son las siguientes. La tripulación la forma en el piloto y copiloto. La longitud es de 14,9 metros. La emergadura es de 13 metros. La altura es de 4,6 metros. El área del ala es de 37,4 metros cuadrados. El perfil aerodinámico es NACA 64 a 0,10. El peso vacío es de 7,500 kilos. El peso máximo al despegue es de 13,500 kilos. La planta motricista conformada por un motor turbo-reator de postcombustión Svensca Flickmotor RM6A, 47 KN de empuje en seco, 65,3 KN con post quemador. La velocidad máxima es de 1,200 kilómetros por hora. El alcance operativo es de 2,000 kilómetros. El techo de servicio es de 15,000 metros. La velocidad de ascenso es de 100 metros por segundo. El armamento del que dispone es el siguiente. Cuatro cañones Aiden de 30 milímetros de 90 balas cada uno. Cuatro cápsulas de cohetes aire-aire de 75 milímetros. Cuatro misiles aire-aire RD-24.